Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, con trambia y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminos lentos Como perdonar mi maldito Yo soy tu sangre de viejo Soy tu silencio y tu tiempo La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminos lentos Como perdonando al viento Yo soy tu sangre de viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre de viejo Tu sangre de viejo Gracias. 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 Hijo, tenemos que hablar, educándote soñé, y aún no comprendo por qué, tú dejaste de estudiar. Yo te soñé un ejemplar, científico, un gran doctor, el abogado mejor, en fin, con una carrera, y ya ves de qué manera correspondiste a tu autor. Gracias. 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 Gracias.